La hora que cobramos nosotros, si no nos ponemos la hora, mi amor, ¿ves? Son las dos, mi cielo. Bueno, si somos las dos, tiene que ser un poquito más, porque imagínate, madre y hija. ¿Para qué? Porque yo prefiero trabajar vendiendo mi cuerpo, antes de que ver a mi hija comiendo de la basura, o se acuesten sin comer. O sea, llegué ahí porque mi hija, la esposa de mi hija se fue y la dejó con cinco muchachos. No estaba tan crítico del país, entiendes, si éramos, claro, no vivía como rica ni nada, pero por lo menos comía mejor, ¿sí? Se comía un poco mejor la comida. Gracias por ver el video. Para, si como hoy, si como un pedacito de queso hoy, ya mañana, bueno, tengo que decir que como mañana. Para mí no hay Navidad, de verdad te lo digo, te lo juro que no la hay. O sea, como yo le compro un juguete a uno de mis nietos, si es carísimo. Bueno, mira, yo le digo a mis hijos que no puedo estar con ellos, porque yo le digo que trabajo en una casa de familia, pues interna, que salgo una vez a la semana, a veces puedo salir. Me da mucho sentimiento, todo eso, mucho dolor. Es lo que me pasa, a veces en la casa ya lloro de no tener mis otros nietos, de no poderlos ver, porque yo no los veo tampoco. Te digo la verdad, la verdad siento mucho atraso, de verdad, eso es lo que me da.